¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Flavio López. Sean ustedes bienvenidos aquí a un pequeñísimo video. Bueno amigos, pues en esta ocasión solamente pasaba yo a saludarles una vez más. En esta ocasión pues estamos ya próximos a ser dos mil suscriptores aquí en YouTube. Ay, no saben la emoción, la alegría que me cargo, la satisfacción que siento por dentro al saber pues estas cifras. Hemos alcanzado números pues muy importantes porque hace un año en estas fechas solamente había alcanzado la cantidad pues de cien suscriptores. Cien suscriptores, entonces en un año prácticamente no pues evolucionamos machín, evolucionamos al mil por ciento. De pasar de cien suscriptores al día de hoy ya al momento en el que se esté subiendo este video pues ya van a ser dos mil suscriptores. Ya voy a empezar a manejar un poquito mejor aquí la visualización hacia la cámara. A la cámara está aquí y yo veo siempre para acá entonces ya vamos a poner en práctica un poco más el enfoque, nuestra mirada así a la cámara para que veamos de frente. Porque pues no sé por qué siempre veo hacia una orilla pero pues ya me acomodé ¿no? Veo a la pantalla y no a la cámara pero como les comentaba yo dos mil suscriptores amigos o sea a lo mejor no sé para ustedes sea poquito o sea mucho o sea regular no lo sé pero al menos para mí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque son cifras que desde hace mucho tiempo pues yo he anhelado y sobre todo las vistas ¿sí? Cuando inicié teníamos muy buenas vistas aunque con poquitos suscriptores. Yo tenía cincuenta, sesenta, setenta suscriptores y mis vistas eran de doscientas, de quinientas, de mil vistas y así. Eran buenas vistas pero pues la gente no se suscribía y ahorita parece que va la par la gente se suscribe ya ahí las estadísticas nos dicen que un noventa por ciento no está suscrito y un diez sí pues ahí va poco a poco vamos a irlos convenciendo con nuestro contenido día con día. Para que ustedes pues se puedan suscribir aquí al canal de su amigo Flavio López pero igual las vistas también se están viendo reflejadas ahí con lo que les he compartido prácticamente no hemos descansado. Del diario les he traído un video nuevo con contenido pues un tanto variado ¿verdad? Pero hemos tratado aquí de no fallarles para que ustedes de igual manera se acostumbren a nosotros, les de gusto ver qué es lo que andamos realizando. Y haya pues una conexión más profunda entre ustedes y nosotros con el contenido ¿verdad? Así es que pues no voy a hacer muy largo este video solamente compartirles un poco de mi alegría. Ahí la llevamos primeramente Dios esto vaya creciendo más, más, más y más a la velocidad de la luz. Yo siento que vamos a llegar muy lejos la verdad. Vamos muy muy bien, ya en Facebook también ya se aproxima la monetización, ya vamos a habilitar una nueva herramienta de monetización. Ahí como saben pues tenemos las estrellas pero pues muy poca gente aporta, contribuye, no hay muchas donaciones. Entonces apenas vamos a habilitar una nueva como aquí en YouTube por medio de los anuncios. Y pues ya amigos ahí en YouTube, en Facebook tenemos ya subió, va como con $10,050 la página. Las vistas han sido muy buenas también. Aquí en YouTube no se diga. Entonces ya no vamos a dejar de hacer contenido amigos, ahorita andamos a full. Vamos a estarles compartiendo prácticamente diario, diario, así como venemos. Y pues sin más, muchísimas gracias a todos ustedes que están suscritos. Saben que casi no se los digo, no los incito a que comenten, a que den like, compartan, se suscriban. Ya si les nada, si se identifican con el contenido, pues chingón, chido. Y si no, pues no importa, no pasa nada. Con que vean los videos es más que suficiente. Y pues sin más amigos, al ratito voy a salir a mi venta. Y como saben, con lo del emprendimiento que tenemos el día de hoy. Y pues al ratito nos vemos en un próximo video, sale. Gracias amigos, aquí andamos.